Hágame un perímetro ahí, con los puños, porque estamos desarmados. Cuádrense, agarren como que tienen una pistola, agárrense la cintura, agárrense la cintura. Ese león mató dos, mató dos, abatió dos. ¿Cómo fue, bro? El león, llévalo, dale, llévalo. Cinco, mató cuatro, fueron como cuatro, entonces. Ahí te lo muerde ahí mismo, león, ahí sí es duro. No, no, está bien domesticado. Ah, no, apó, un flow. Uy, esas mujeres cuando vuelvan así a un par y lo van a pensar a obedecer antes de saldar con esa, de que hay que alquilar al... ¿Qué pasó? Usted, yo me sorprendí, yo... ¿Cómo se manejan así, de que, de que hay...? Yo ya quisiera salir a la tipa, en verdad. Pa... Pa decirle espalda y para agarrar. No, no, nosotros nos estimaron, nos trataron como basura. Mmm, están aquí. Están aquí, están aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde? ¡Shit! ¡Ah, no! Yo le dije a usted, maestro, que se desolví. ¿Qué tal? Gasolinera. ¡Sí, loco! ¡Qué loco! ¿Por esa hueva están pincheada? Yo la pinché. ¡Halo, guatazo! No es por nada. Maestro, dale un poco chinguele. Ellos no… Ellos no… Ellos no tienen bate, ¿no? No, vamos para la casa número uno, que allá yo tengo un almamamento. Nos metemos para la casa, nos armamos y le hacemos un perímetro de adentro. ¡Vamos, vamos, vamos! Frenamos, frenais, mi gente, no está gracia. No hay pistola arriba. ¿Qué pasó? Ellos frenan… Vamos para casa uno. Casa uno, casa uno. Aquí no tenemos pistola, maestro. ¿Usted tiene pistola? Pero usted la cuenta, que la cuenta mostó. Que en la casa uno hay armas, yo le voy a dar. Sí, 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 ahí hay pila, ahí hay pila. Te trae de ellos cualquier cosa. ¡Dale, dale, dale! Ya le dije a usted, maestro. Esa gente no se queda con ese. Tranquilo, que vengan. Vienen que ir ya, güey. ¡Que vengan! Con humillación, maestro. Y ahora va a 6-6, 6-1. ¡Vamos, güey! ¡Que vengan! Va a variar el carro, negro. Vayan entrando a pie, vayan entrando a pie, que les voy a trancar la entrada. Ni tío. Ya que él la ha cazado. ¡Ajá! Vámonos, 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 vámonos. Están aquí, por allá. Están ahí, porque al frente de la casa uno. Se apiaron. Apiaron todito. ¿Qué es lo que hay? ¿No es lo que hay? ¿No es lo que hay? ¿Alaron? ¿Dónde? ¿Dónde? Están disparando la casa. La puerta, maestro. Cierra, cierra. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo matamos. Lo bregamos por atrás. Casa uno, casa uno, casa uno. Vayan bregándolo por acá, si tienen armas. Ay, Dios mío. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Casa uno, casa uno, amigo. ¿Qué hace uno? Perfecto. Ya lo tengo más cercano. ¿Están ganando por la casa uno? Ustedes tienen bala todo, ¿verdad? Yo no tengo nada, maestro. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. ¿Cuántos somos? Están moviendo. Somos seis, seis, seis. Miren, le voy a pasar. Al que yo le pasé armas, vaya moviéndolo. Ahí, ahí. Lo moví. Faltan bala, nomás. Faltan las balas, eh. ¿Dónde están? Ahí, no. Perfecto. Yo sobre la montaña, yo sobre la montaña, yo sobre la montaña. Perfecto, no estoy tomando. Los dos vehículos. Las limosinas en el medio, loco. Si tenés cuenta que tú no vas a coger quince balas, eh. Bueno, no puedo entrar para acá. Ellos andan con uso y toditos. Tengan cuidado. Mati, ¿tú no tomas un siestra? Ah, el cuello. Le dejé. Sí, sí. Venga, mire, le dejé. La camioneta está ahí. La limosina. Cinco paquetes de cien, seis paquetes de cien ahí en el piso. Espérate. Reparte, reparte. El chaleco. No vuelto ahí. El chaleco. Aquí no veo. No, si yo tengo una un siestra. Toma. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate. Dejeme bala. Están reparando para acá dentro? Para la casa. Cuidado. 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 Si. Pues pues ya, eh. Ah, pero son unos malos, eh. Loco, pero esa gente. Maestro. Maestro, usted tiene la venta que yo... Ven, ven. Sí, sí. Va a caer a uno. No tenemos balas. Yo no tengo bala, ¿no? Tengo bala. Tengo bala. No tengo bala. ¡Ya, ando tiene bala! no se puede llamar a ninguna otra organización en los bobos de organizaciones una contra una no se puede llamar a nadie eso es sancionable de vamos a enseñarle a ellos con que lo que no hay que llamar a nadie ellos están subiendo para la casa yo les voy a enseñar lo que tiene el de pez y bajito yo les voy a enseñar lo que de pez y bajito que vengan lleguele por fuera lleguele por fuera álmense llegue el de por fuera hablamos hace tiempo se está moviendo para donde están viniendo para acá posiciones posiciones gente para si entran yo no puedo entrar cuidado enanito que ahí yo te puedo dar ponte ya la mano vengan vienen puyando para la casa que ustedes dicen no suba no suba si si no suba la montaña que hay mucho afuera hay mucho 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 intenta entrar por atrás oyeron no podemos estar dividido yuko ven acércate mírame aquí abajo no vaya no suba no suba no suba no suba no suba el vehículo que tiene el neón lojo no suba no soy yo yo voy a intenta entrar por la casa mmm pero que entre uno que entre uno bobo yo estoy mal de esta mañana en la motelita están todos yo debí entrenar más entrenar más donde que están ahí atrás en la motelita y ahí atrás que entren cuando que están disparando está lleno wey cuidado yuko tú sabes dónde está el puente que está por la parte de atrás no el del telén pero ven para acá para el frente desde aquí usted lo ve desde aquí usted lo ve mira cómo están ellos agachados ya cuidado que por ahí le dan por ese gritar adentro del caso muchacho y por ahí va usted lo puede ver tampoco por el de dónde por ahí va usted lo ve también por aquí adentro cuidado que ya disparan pa para los gritaros ¿dónde tú estás? el del carro bueno está aquí ¿cuenta aquí atrás? ¿en cuál? aquí atrás aquí bobo loco estamos rodeados el 2 el 2 este que está aquí vamos a meterle a la policía a meterle a la policía a meterle a la policía a llamar a la policía para que se pertene contra ellos que nos quieren atascar ven 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 frente frente yuko está bobo claro porque es que está bobo está más rodeado aquí aquí no al menos que salgamos por ahí y nos posicionemos en otro lugar y que estemos más cómodos por ahí por ir a la piscina y nos vamos para para y loco ya yo le iba a dar a este mano pues esto está bobo esto a bobo hay que hay que guay lo que están afuera ¿quiénes están afuera? no podemos entrar maestro no es para que entre den mi información ¿dónde están? a ver afuera no no mínimo imagino yo que afuera pero afuera ¿dónde? la calle al frente de la casa en la montaña en la montaña o sea ¿no están por el área de la piscina? ellos no están por el área de la piscina enanito sal por el área de la piscina por ahí a través ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? bájese calera y sigue bajándola ¿te disparan al que bajó? no 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 sí me están disparando me están disparando ¿dónde que están? ajá 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 seguimos brincamos las montañitas que salen yuco y yo abatien al enano yo necesito subir al segundo al otro piso cuidado ahí y tola crucé chaleco con ese espacio estamos arriba estamos adentro en el chaleco güey por aquí atrás podemos subir el techo ven a ver por aquí atrás por esta habitación podemos subir el techo métete por ahí para que tú veas está adentro está adentro ¿hay gente de ellos adentro de la casa o no? es verdad ok pero no engren para la habitación de la oficina porque no pueden disparar ahí y yo que necesito buscar algo más larga ahí mira güey güey dale para allá para que tú veas tiene este que está ahí de rojo yo 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 juco güey entra para esta para que tú veas entra para allá sí está bien durísimo me dien a mi orita ¿te dieron ahí? sí no hay chaleco ¿tú no tienes chaleco por ahí? no hay chaleco por ahí que no tenemos no tenemos eh compadre ay no aquí va a llegar la poli y nosotros no vamos a pasar lo hacemos ah me bregan ¿te dieron? ¿dónde te dieron? no te metas para hacerlo para la oficina ya cualquiera lo vayan nos metemos en la caja fuerte mierda pero me tienen subiendo buenos días buenos días no te van a dar un chaleco yo en chaleco dame uno nada no tengo déjame ver ¿subiste yuco? no que bobo mano con esta gente tienes que tener cuidado porque me vienen subiendo tela y ahora estamos peleando y vienen los chotos después de la misma habitación que yo no di le podemos dar a ellos también el bobo es que ellos nos ven mejor a nosotros de ahí maestro ¿eh? corre corre cuidado ahí no salen no ven creen no ven creen maestro por cual ventana fue que yo no di ahí por la ventana principal donde está la por allá no nos pueden dar por allá maestro ya me refuerzo que no se puede maestro ¿eh? ahí no pueden dar hay una puerta al fondo hay gente una pregunta y si nosotros salimos por la parte por la parte de la piscina y le damos la vuelta a ellos es que bajando no dan ellos no ven hay muchos en la montaña yo estaba por atrás yo vi mucha gente ah pero ellos no se jaltan donde está ahí ¿eh? maestro usan un rifle y tales de un lugar lejano es que es el bobo que los rifles están ahí si entramos ahí nos van a batir la casa no tiene la casa no tiene un sistema de seguridad abajo y si nos matemos ahí estoy viendo ten la puerta hay uno en la puerta entrando se alejó de la puerta se alejó se alejó echame para atrás vamos a salir por la piscina bajale todo están ahí están ahí están ahí están ahí quiero de poner megáfono desesperado que van a entrar ustedes están intentando entrar están intentando entrar bajen lo que puedan para que soporten pero si ellos suben para acá se mueren todos yo voy a bajar ninguno te tiene un flow así de blanco en un bulto para ponerlo y salir yo bajé tenemos la dependencia y salimos oyeron si salimos estamos muertas están yendo ellos que se están yendo si, si, si no hay nadie aquí no, 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 ten cuidado yo están en la puerta en condición yo no he visto guagua yéndose por aquí no están yendo todo allá cuidado la policía, la policía guarden todo venga, vamos a guardar todo venga, venga, venga cálgame, cálgame, cálgame y que vamos a decir con, con, con con todos estos tiros y todas que nos estaban atracando un agente de blanco venga, venga venga, guarde guarde todo, guarde todo espérense, espérense pásenme, pásenme el dos déjense el flow pásenme el dos, pásenme el dos no, no, déjense esa ropa estábamos en una filete ¿no? pásenme el dos la bala no, la bala no vámonos, vámonos ya quítale el marianito el marianito quítale el marianito quítale el marianito marianito hay alguien con alma que le quítale el marianito de la espalda así cualquiera nos agarran desalmado así cualquiera pero como quiera no pudien ni aunque estábamos desalmados pudien ni aunque estábamos desalmados pudien, compadre en una licuadora en una licuadora en una esquina llévame todos a la cama eso da vergüenza nos que estábamos desalmados pudien, ellos cuidado que hay guaguay hay guaguay hay guaguay cajón te perdí, hombre vámonos de aquí, vámonos de aquí no hay polina ya para la montaña donde están dando vuelta la limosina está viva todavía sí, sí, vengan súbanse aquí ¿y este payaso? no, no es polina el dios lo tira yo estaba lo herido, lo herido se llevan a lo herido ya y al enanito pero mamá, espérame, espérame, espérame para allá pero para allá, ¿para dónde? para dónde? estamos en el frente, ven esta puerta, puedo salir ahí ¿dónde tú estás? ya está bajando, está saliendo ya lo veo, ya lo veo vámonos son unos malos ellos pero ni desarmados no pudieron bregar ni porque estábamos desarmados y acorralados así que les gusta a ellos, ¿eh? sí, porque saben que si porque está con león y le atacamos ellos tienen que estar yo leo porque está con león y le atacamos está en doble ellos pero como quiera ellos están perdiendo porque lo que nos abatieron fue en dos y ¿cuánto lo abatimos con los león? fueron todos este león llegó con rabia y yo no me dije ¡atácalo! el león fue, mira nos agarran desarmados por los datos nosotros los mangamos la Akin por ahí el denarito es que ya viene al hospital al hospital lo que se van a quedar aquí, quédense aquí lo que van para el hospital, nada más quédense para llevarlos al hospital quédense ahí lo que se van a quedar nosotros tienen que salir sin botar y tengo un carro para que esté claro yo los voy a dejar botar para allá para el hospital van a venir a pie ustedes ¿qué? 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 nos fuimos bueno bueno si alguien se metió en ese bobo pues en verdad está enfrentándose a que lo manden a barrer porque no podía meterse es un bobo entre dos organizaciones y esa regla me quedó en claro después del bobo que pasó con la policía porque eso no se puede ni yo llamé a nadie tampoco nadie podía meterse y ahí nadie puede meterse qué diferente ahí no se le pidió ayuda a nadie y nadie puede meterse por eso mismo porque si la OTAN llama a otra organización por ejemplo llama a los negros, los rojos para darme bobo a mí yo me voy a quejar porque eso no se puede ellos contra nosotros y así el Valkyrie ¿verdad? el Valkyrie está en la policía loco esta es la policía ¿verdad? búcalo si pero que usted bien lo que pasó eso hay que irlo a buscar pero los policía en verdad ay dios mio yo ni nada déjame hacer la limusina para acá atrás bota